En todo Chile el Partido Socialista se encuentra desarrollando intensas actividades para conmemorar los 100 años desde el nacimiento del expresidente Salvador Allende. A ello se suman los 75 años que la colectividad cumplirá el próximo 19 de abril. En San Antonio la dirigencia del PS organizó un ciclo de cine itinerante que se inicia este sábado 12 de abril con la presentación del documental Allende del cineasta Patricio Guzmán. Bueno, en el marco de los 100 años del Partido Socialista hemos organizado un ciclo de cine itinerante, el cual comienza el día sábado en la sede del Partido Socialista ubicado en Carlos de Marches, Quina Barroluco, con la película Allende del director Patricio Guzmán. Esta película habla desde el nacimiento de Allende hasta el día del golpe militar. Este ciclo va a ser itinerante, trataremos de llevarlo a poblaciones, centros de estudio y demás. La actividad es abierta a la comunidad y los dirigentes del Partido Socialista además confirmaron la visita del senador Carlos Ominami, que llegará a San Antonio justo el día que el PS celebre 75 años desde su fundación. En el marco del aniversario del Partido Socialista, que cumplimos 75 años de historia, para el día 19 de abril, a partir de las 12 y media del día, comienza la visita del senador Carlos Ominami a la zona, donde va a tener distintas actividades en el transcurso del día, ya que se va a estar acá en la zona toda la tarde.